Y el ganador de este Martín Fierro es... 0.99 Central. Fundamentalmente esto es un proyecto y un producto de gente que en realidad nosotros ponemos la cara, pero hay mucha gente atrás. Adrián, por confiar en nosotros como actores, para nosotros fue un desafío porque era una cosa muy fuerte de interpretar y parece que le hicimos bien. A los autores, a los autores. A Marcos Carnevale, claro, Marcelita Gerti, a todos. Bueno, muchísimas gracias, no tengo mucho más para decir. Gracias.